¿Se desnudaría? Depende, ¿para qué? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba? De arriba para abajo, de abajo para arriba. Fierro un capítulo en mi vida y comienzo otro, que es todas estas cosas bellas que están pasando. Muy contenta, feliz con mi novio, una relación muy padre, estrenando novela también. Pasando un momento muy lindo, disfrutándome los momentos familiares, disfrutándome también el trabajo. Yo creo que ha sido una combinación, este año ha sido muy lindo. Sabemos que hay un nuevo Galá y que está muy feliz. Estoy muy feliz, muy tranquila y disfrutando de cosas nuevas, nuevos proyectos y cosas bonitas en la vida. Sorpresas por ahí, les tengo sorpresas por ahí. ¿Con una? Sí, con un padre. Me agarraron con una nada más, pero ahora estoy soltero, así que no sé con quién me vieron, no la vi en la revista. ¿El bebé o la bebé? Uno de dos años y una de seis meses. El marido me ayuda mucho con el trabajo, definitivamente. No, la verdad sí. I love you, honey. Oye, cuéntame, pero no trabaja el marido. No, el marido también trabaja, pero mis padres también están en México, entonces también los abuelos le entran al quite. ¿Y los novios qué tal? ¿Cómo van los novios que están todo el tiempo en pantalla? Pues, muy mal, si quieres tuve mi número para que lo pongan ahí. No hay soltera, pero bueno, buscando, buscando. Hay que sacarla, ya ahorita ya tampoco la saco todo el tiempo. No, ya la guardo y ya la saco bien filosa como se tiene que sacar. Este pelo, muchas gracias a mi madre, es un look muy natural y siempre lo mantengo así hasta. A ver, ¿qué le da más? ¿Sabe en los pies, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza? Él mismo sabe desconectarse. Ay, mamá, sí, pero no tiene calidad. Le encanta ver películas. Él puede ver películas todos los fines de semana, él puede ver las mismas películas cien mil veces, yo no. Exacto. Pero cualquier película. ¡Gracias! ¡Gracias!